Muy buenas a todos, estamos en The Universe Sin Y tengo un sin sabor Tengo un sin sabor porque por un lado han sacado un nuevo parche Y por otro lado me acaban de aguar la fiesta ¿Por qué? Porque estaba grabando una serie Os comento Porque este vídeo lo vais a ver mucho antes que la serie en sí Bueno, no, tampoco tan poco, o sea, tan mucho antes Pero bueno, igual, me centro la cosa, me centro la cosa Y la cosa es la siguiente, ¿vale? He pasado cuatro días por casa Por necesidades de la vida Pues bueno, me he pasado... Qué bonito se ve ahora todo, ¿no? He pasado cuatro días por casa Y he dicho, vengan, estos cuatro días le vamos a dar una serie a tope Rápido, la voy a grabar todo lo que pueda The Universe Sin Para que, bueno, pues lidiemos un poco con el fuego nuevo Los bomberos, todo lo nuevo y demás Y estaba quedando espectacular la serie Hasta que cuando me he ido a meter hoy He visto que han sacado un nuevo parche Y he dicho, ¿cómo? No puede ser Porque ya sabéis que aquí cada vez que sacan un nuevo parche Tienes que borrar todo lo que tienes grabado y empezar de nuevo Así que mi gozo en un pozo De hecho, mi serie se llamaba... La grabé con el nombre de muerte O sea, no os quiero contar nada Pero, ojito, eh Ojito De todas maneras, creo que han quedado unos capítulos Están sumamente divertidos De hecho, mirad 17 del 8 Hoy es 18 Iba a grabar de nuevo otro capítulillo más Uno o dos Lo que pudiera Y se me ha caído el arma a los pies al saber esto Pero bueno Por la parte buena Es que tenemos nuevo parche Con lo cual Nueva cosilla Hoy nos pone por aquí Que tenemos el parche de Marius Versión 0143 Que ya está disponible Para mi desgracia No sé si encender la luz Voy a encender la luz Porque se está yendo la luz Y cualquier momento Es que me voy a decir ¡Eh! Así Nos evitamos esa parte Bueno, como os decía Estaba grabando una serie Enorme, espectacular Que yo creo que ya llevaba Como 6 o 7 capítulos grabados Os lo pondré Porque ha quedado genial La verdad O sea Lo que no nos haya pasado O lo que no me ha pasado En la vida Hemos funcionado de todo ahí Pero bueno Centrémosos en el parche Que es lo importante Dice Hola, criadores En primer lugar Esperamos que ustedes Bueno, ya sabéis Lo que siempre te dicen Que si estamos todos bien Y tal Y esas cosas Que bueno Ya sabéis que está la cosa Un poco complicada Dice Muy bien Empecemos Carreteras La espera ha terminado Nuestro equipo de ingenieros Trabaja arduamente Para agregar un sistema De carreteras Magnífico Y extremadamente desafiante Durante los últimos meses Finalmente estamos contentos Con nuestro progreso Para que puedas jugar En las carreteras Y hacernos saber Lo que piensas Tengan en cuenta Que esta será una versión inicial Beta De este sistema Por lo que esperamos Que experimente Algunos errores O problemas Pero de esperar que no Si experimentan algún problema Asegúrese de informarnos Sobre el nuevo canal De Discord aquí Bueno Blab en su Discord Por si hay alguna historia Y nos ponen aquí Imágenes En las que Bueno Pues estamos viendo Todo lo que ponen En las carreterillas Y demás Nos dice así En las actualizaciones Las carreteras Estarán conectadas A los pueblos Y túneles Y túneles Construidos por usted O Nuggets También tenemos planeado Agregar carreteras Más pequeñas Que conectarán Estructuras clave Con carreteras Más grandes Bien Pues entiendo Que van a ser Las carreteras grandes Serán unas finillas Pues para conectar Las cosas más lejanas A las principales Y que no todo sea anchote Perfecto Nos meten Nuevo contenido Dice La búsqueda Del enemigo feroz De Nugget Se ha agregado Una nueva misión En el juego Te encontrarás con Nugget Que necesitan tu ayuda Para derribar Algunos árboles Que consideran Sus enemigos mortales Raro ¿verdad? Ayúdalos a derribar A derribar Estos monstruos Altos de cortezas Y hojas Bueno pues Nuevas misiones Ya sabéis que ahora Tenemos un panelillo Donde nos van poniendo Imágenes De hecho más abajo Vendrá una imagen Perfectamente Donde se ve Y se explica Todo bien el panel De las nuevas Historias Estas que ponen La última búsqueda Esimicionista Esta me encanta Después de desarrollar De la ropa Cierto Nugget Se niega a adaptarse De la sociedad Y adoptar Y adoptar la ropa Dicen Vine a este mundo Desnudo Y seguiría así Sin embargo Se está volviendo Realmente incómodo Y no son exactamente Un espectáculo Para la vista Muy cachar No es que esté Tendremos que convencer A este Nugget De que aprenda Los beneficios De la ropa O Ah bueno no Y que se una A la revolución De la ropa O sea que Tendremos que convencerle Al Nugget De alguna forma Yo lo estoy viendo Claro Yo le engancho Le pongo Encima del pico De una montaña Como a unos 400 pies De altura Y le digo O te pone ropa O te suelto Y ahí Y ahí vamos Con ello Motocicletas No van a tener motocicletas Que guapas están Eh Que guapo Dice Rugido del motor Has estado Si rugido del motor Que bueno Si vale Has estado jugando Con camiones Por un tiempo Así que Decidimos darle Vida a las cosas Y agregamos Motos de los Nuggets Que pueden usar Para recorrer Las nuevas carreteras Pronto llegarán Más variaciones En el transporte Que agregarán Un poco de monóxido De carbón Al aire fresco De su civilización futura Pero sus Nuggets Definitivamente Se verán Mucho más geniales Es decir Que van a contaminar más Que lo que viene Es en los coches normales Y eso va automático ¿No? Historias de pepitas Bueno Aquí básicamente El story Es que tenemos Dentro del juego Es básicamente Algo así Algo parecido Con la Con la adicción De las aventuras Nugget Stories Que le permite Seguir su progreso Nuestro departamento De arte Elimino Una imagen Para casi todas Las misiones Que tenemos Así que Ahora podrás reflexionar Sobre tu genialidad Con estilo Por favor Dale un poco de amor A nuestro departamento De arte La verdad es que Se le ocurran Están guapas Las estas Ah mira Este es el del Nugget Perdido Que bueno Que bueno Tienen un montón La verdad Mira el de los árboles El de la misión nueva Dicen que han puesto El del Tesla Brockenher Corazón partido Bueno Está bastante chulo Está muy bien Ojo Un murciélago araña Spider Infeste Bueno 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 Infestación de spiders Pero que son murciélagos araña Loco Pero que dice Menuda mezcla Bueno Fue un montón De visiones Mejoras y cambios De equilibrio Pueblos del exilio Para facilitar su vida Ahora marcamos A los oradores Y sacerdotes De las aldeas exiliadas Para ayudaros a detectarlo Fácilmente Y tomar las medidas Adecuadas O no tanto Contra ellos Vale esto es muy importante Vale es un cambio Bastante importante Porque te decía No Tienes un orador Del otro pueblo En tu Y decías tú Ya pero ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Qué hace? Ahora si lo marcan En rojo No está nada mal Dale Trincas un rayito Y a correr Temperatura global Mientras que el mundo Está preocupado Por el cambiamiento global Tuvimos un problema Con el congelamiento global De universe in Revisamos el sistema De temperatura global Y ajustamos los números Para que tus temporadas Sean un poco más cómodas Para jugar Hombre se congelaba Todo el planeta Pero vamos Tampoco lo he visto yo Una complicación muy grande Pero bueno Energía Según nuestros análisis Muchos de nuestros creadores Están simplemente enamorados De las turbinas eólicas Queremos revisar Nuestro sistema energético Y mejorar Ciertos edificios eléctricos Casi todos los generadores De energía Recibieron beneficios sustanciales Algo que significa Que no tendrá Que preocuparse Por su electricidad Tanto como lo hizo Pero no se deje engañar Todavía queda mucho trabajo Por hacer Para ayudar A que su civilización Prospere La resistencia Al viento En las turbinas eólicas Medievales Cambió de 4 4,2 Es decir Que la resistencia Aumenta un poco más Las turbinas eólicas Modernas Reciben una ligera unificación A la resistencia al viento 4,6 Los generadores Cinéticos Ya no dañan El medio ambiente Eso está Muy bien Y la producción De los generadores Cinéticos Aumenta de 25 A 35 O sea Da más energía Y contamina menos Eso está perfectísimo La planta de gas Recibió una desventaja Y su producción De energía Se redujo De 300 A 200 Bueno Pequeño leer Agua Junto con el sistema De energía Hicimos una revisión De nuestro sistema De agua Casi todos los aspectos Fueron mejorados Y pulidos De una forma u otra Vale Y aquí nos dicen Que bueno La tasa de producción De la bomba De agua De la edad de piedra Aumentó de 20 a 30 Bien La tasa de producción De bombas De agua Premedieval Aumenta de 60 a 80 Es decir Que todo va aumentando Vale De 20 a 30 60 a 80 90 a 120 150 a 180 Según vayamos subiendo Las bombas Suben Perfecto Un buffo para ellas Los cambios En los Reservorios Incluyen En los reservorios Aquí se referían Con reservorios La capacidad Del depósito De reservorios Serán los almacenes La capacidad La edad de piedra Aumenta Si Vale Los almacenes Aumentan Vale Cada uno Subrespectivo Ya veis ahí Los números Lagos tóxicos Con el lanzamiento Inicial Los lagos tóxicos Trajeron muchos desafíos A nuestros criadores Y requirieron Algunos cambios Y mejoras en la vida La probabilidad De enfermar Con tus pepitas Durante el nivel De entorno medio Se redujo Del 30% Al 15% Bueno Pues un poquito Más fácil Para nosotros Sistema de Asignación de pepitas Mejorado Durante el último parche Notamos que Algunos de nuestros Creadores Tenían un problema Con nuggets Educados Que ocupaban Todos los lugares De los edificios Que no los requerían Por lo que Dejaban a muchos Nuggets Sin educación Para trabajar En edificios Que realmente Requieren educación Eso Fue un gran No no Para nosotros Y los problemas Se abordó De inmediato El sistema Se actualizó Para que los trabajadores Sean priorizados Por la educación De un nugget Los edificios Que requieran Nuggets Educados Se llenarán De nuggets Educados Así como Los edificios Que no requieran Nuggets Educados Se llenarán De nuggets Sin educación Pan comido Vale Básicamente Pues ya está Los más peligrosos Que requieren Educación Automáticamente Se van a Ya está Lo que ha explicado Es que ha quedado Bastante sencillo Para mi Yo lo entendí fácil Trabajo con educación Solo con educación Trabajo sin educación Para todos Listo Sistema de mejora De edificios Algunos edificios Durante su actuación Perderían su configuración Y causarían Todo tipo de problemas Y frustraciones Ahora el almacén Las granjas Las cabañas Los cazadores Los centros de empleo Y los cementerios Conservarán su configuración Anterior Mediante la actualización Bien Pues eso está bastante bien No hay que irro que tocar nada Otros cambios Se agregó la capacidad De hacer clic En cualquier icono Sobre los edificios Para volar A estos edificios Ojo Durante los desastres Todos los nuggets No se darán prioridad A un búnker Ese lugar Evaluarán cada búnker Y espacios disponibles En el búnker Y tomar una decisión Inteligente A donde deben ir Reduciendo el tiempo Que los nuggets Necesitan Para llegar al búnker Durante el desastre Perfecto Animales actualizados Para un nuevo sistema De animación Con el fin de mejorar Sus movimientos Y sensaciones Entre ellos Si de hecho En un capítulo Bueno No os lo cuento Pero fue muy bueno Ahora se puede recoger Aves Y ballenas Uuuu Ahora se pueden cazar Ballenas y aves Ojo con eso eh Y bueno Nos meten un montón De correcciones Que esto básicamente Si queréis Mira lo dejo aquí Le ponéis en pausa Y lo leéis todos Pero que yo no quiero Alargar mucho más este vídeo Llevamos 11 minutillos aquí Con toda la historia Y ya no hay mucho más Vale Así que Comentaros Se vienen las carreteras Cambian algunas cosas Toquetean aquí Toquetean allá Y básicamente No meten nada más Simplemente en las carreteras Yo desgraciadamente No me da tiempo A empezar otra serie nueva Para ponerosla En vez de la que estaba Así que os voy a poner La serie Bueno va a ser Miniserie De unos 6-7 capítulos Eh Porque ha quedado genial Vale Ha quedado genial Nos pasa de todo Tenemos que solventarlo Es una auténtica locura Y bueno No me da tiempo A grabar más Es una pena la verdad Porque Bueno es que no quiero No quiero hacer spoilers Vale Pero os ya os digo Voy a poner 6 capítulos Lo llamaré Miniserie de transición O miniserie de la muerte O algo de eso Porque es espectacular Y desgraciadamente Hasta septiembre Yo creo que no voy a poder Volver a grabar Con lo cual en septiembre Con un poco de suerte Pues nos pondremos las pilas Y grabaré Es así Una serie entera Viendo todo lo nuevo Y Y seguiremos un poco El rollo yo creo De la serie que he empezado ahora Porque como me he quedado a medias Me he quedado con el resquemorcillo Así que espero que os haya gustado Espero que os guste la serie Que os voy a subir Que quererme No tiene desperdicio Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao